De un rancho allá en California, salió un potrillo a la san, caretón, pestañas blancas, yo no había visto otro igual. El friki decía el registro, es hijo del tiardash. En su enanca trae el fierro, bien marcado con la A, dos añero al kindergarten, llegaba al tercer lugar. Ahí enseñaba su clase, y una gran velocidad. El señor Armando Aguirre, José Valdés y Montalvo, fueron a verlo a su rancho, y a la RID se lo compraron. Se lo llevan a Farías, y Francisco va a montarlo. El friki en los alamitos, corrió en 350, un 17-14, grado 1 y en las riendas. Después quebró tres distancias, no sintió la diferencia. Y es el en mi banda magistrado, de California hasta Phoenix, Arizona, oiga. Se había ganado una puerta, en la campeón de campeones, el cuate Inés dice Aurelio, la pista y a... La señaló, cayó tormenta esa noche, y herraduras le cambiaron.